En el anterior módulo hemos visto lo que era el concepto de la táctica y en el presente tema lo que vamos a hacer es realizar un análisis de los modelos teóricos que se han venido utilizando en el estudio de la táctica. Vamos a utilizar dos criterios de estudio. Por un lado, un criterio histórico. Vamos a ver la evolución que ha seguido el concepto de la táctica de forma paralela a lo que ha sido la evolución de la práctica deportiva. En segundo lugar, vamos a utilizar un criterio psicosocial. En base a la corriente filosófica que en cada momento imperaba, vamos a ver cómo se ha comprendido la práctica deportiva. La evolución histórica de los análisis de la estructura de los deportes la podemos hacer a través de distintas aproximaciones. El profesor Hernández Moreno, en 1994, establecía tres etapas. La primera de ellas es la etapa de la técnica y la táctica, que está fundamentada, está impregnada de lo que era la corriente filosófica ambientalista y reflexológica, que tiene un carácter dualista y mecaniquista. Posteriormente vamos a ir viendo todos estos avances que decimos. Un segundo estudio sobre la evolución histórica del análisis de la estructura de los deportes es la que plantea el profesor francés Menout. Él plantea que hay cuatro etapas. La primera es una etapa mecanicista, que tiene una clara influencia ambientalista. La segunda etapa es lo que denomina el modelo de comunicación entre jugadores, que se plantea ya por la antigüedad de los 60 del siglo anterior, en 1960, y dejan paso las corrientes ambientalistas a lo que en ese momento imperaba que era el cognitivismo. La tercera fase sería el modelo de síntesis cognoscitiva, que está fundamentado o basado en los artículos de Fredrick Malo. La percepción y análisis, la toma de decisión, la solución mental de la propuesta y la ejecución motriz. Y por último estaría el modelo estructural basado en la prasiología motriz. Comenzamos el estudio de los distintos modelos que ha habido históricamente en la análisis de la táctica con el dualismo. El dualismo, Parrot en 1985, planteaba que basándose en los trabajos de Descartes allá por el siglo XVI, final XVI-XVII, había dos modelos psicológicos que se alternaban. Por un lado, el que se denomina el modelo introporcionista mentalista, que es muy de carácter racional, que entiende el hombre, está dotado, está constituido por entidades internas donde se origina el movimiento, el comportamiento motriz. Y por otro lado estaría la corriente reflexiológica materialista. Este tipo de corriente, que es más de carácter empírico, resalta que es muy importante el ambiente, el entorno, la estimulación ambiental para la producción del movimiento. Y niega totalmente el innatismo, es decir, las cosas no se producen de una forma innata por la genética. Por lo tanto, dentro del dualismo, lo que vamos a entender es que se produce un comportamiento motor como consecuencia de la interacción entre el medio, entre el entorno y el sujeto, el individuo. Otro grupo que encontramos es lo que se denomina el estructuralismo. El tejedor Campomanes describe el estructuralismo como un método aplicable a las ciencias humanas que el objetivo que tiene es encontrar las formas de funcionamiento comunes que hay, las estructuras comunes que puede haber de forma que me permita explicar los modelos de una manera más global. Por lo tanto, el criterio de interacción se mantiene dentro del carácter dualista y lo que intenta es definir el comportamiento como la acción interactiva que hay entre el individuo y el medio. Por último, tendríamos lo que se denomina el modelo de campo propuesto por Roca en el 2006 y que constituye una actualización de lo que es la teoría de campo iniciada por la Gestalt y por Lewin. Este modelo lo que hace es buscar unas explicaciones de forma natural, alejándose de lo que es la herencia genética, el biologismo o el innatismo. Dice que el comportamiento psicológico de las personas está caracterizado por lo que denomina la antojonesis diferencial de cada individuo. Vamos a pasar ahora a ver las distintas variantes que hay en cada uno de los modelos generales que hemos comentado anteriormente. Dentro de los modelos dualistas, vamos a comenzar con el denominado modelo ambientalista reflexológico. Este modelo está basado en unas concepciones mecanicistas propias del dualismo cuartesiano. Entiende la función del cuerpo humano como una función asimilada a una máquina. Para asimilar el aprendizaje en los deportes, lo que hacían los técnicos expertos, los teóricos, era elaborar unos catálogos de comportamientos y tareas ideales, lo que había que reproducir por parte del aprendiz, y estaban clasificados de una forma racional, de una forma ordenada por los técnicos expertos, para adaptarnos a las distintas situaciones que se podían dar en el deporte que iban a practicar. La descripción de esos ejercicios está basada solamente en un análisis biomecánico del movimiento. Por lo tanto, lo que se hacía era diseccionar en partes lo más pequeñas posibles la globalidad de la tarea, de forma que el aprendiz tenía que ir desarrollando de una forma dirigida cada una de las tareas que se iban proponiendo. Por lo tanto, el aprendizaje de los movimientos se debía realizar como un observador del exterior, observando la reproducción de situaciones o modelos ideales, y a partir de ahí el aprendiz debía reproducir fielmente esos modelos que habían sido propuestos. Por lo tanto, para que hubiera transferencia de un ejercicio de aprendido a otro, debía realizarse en base a que existieran elementos idénticos dentro de ambas tareas. Es decir, una tarea se planteaba como la respuesta ante un determinado estímulo. ¿Alguna transferencia? Sí, en la segunda tarea hay algún elemento de la primera tarea idéntico para que se pueda producir el mismo tipo de respuesta. Este tipo de movimientos estereotipados, de movimientos predeterminados, la reproducción de estos modelos, van a predominar en lo que es el aprendizaje deportivo hasta los años 50, en el momento en el que la corriente del conductismo empieza a declinar en favor de la aparición del cognitivismo. Esta forma de entender el proceso de enseñanza y de aprendizaje origina lo que es la pedagogía analítica. Esta pedagogía analítica lo que hace es diseccionar en múltiples unidades de comportamiento, lo más simple posible, el movimiento global, de forma que el aprendizaje se produce de lo que ellos consideran que es lo más simple a lo más complejo. Lo más simple sería la parte más elemental del movimiento global que se va a aprender. El principal problema que nos vamos a encontrar con este tipo de planteamientos es los criterios que se van a utilizar para hacer la sistematización analítica de las unidades de movimiento. ¿Qué criterios? ¿Quién establece que esos criterios sean los correctos para diseccionar de una forma tan analítica, tan aislada, tan independiente, las distintas partes del movimiento que se van a realizar de una forma global? Por lo tanto, este tipo de planteamientos del modelo ambientalista reflexológico se realizan fundamentalmente dirigidos a las teorías del aprendizaje deportivo y no están encaminados o no son apropiados para el análisis del comportamiento táctico de los deportes. La consecuencia de este tipo de planteamientos dentro de lo que es el deporte es el entender que la actuación de un equipo es el resultado de la suma de la actuación de las individualidades. Es decir, que la suma de los movimientos de los jugadores constituye la técnica y la coordinación de estos movimientos con el resto de participantes constituye la táctica, lo que recoge el profesor Hernández Moreno en su publicación de 1994. Todo esto hace que se origine una serie de estratificaciones dentro de lo que es el proceso de aprendizaje de la técnica y de la táctica y encontramos la división desde un punto de vista de técnica y táctica y de un punto de vista individual y colectivo. De esta forma encontramos que aparece o puede aparecer en distintos deportes la técnica individual de ataque y la técnica individual defensiva. Por otro lado, la táctica individual ofensiva y la táctica individual defensiva. Y desde el punto de vista colectivo aparece la técnica colectiva ofensiva la técnica colectiva defensiva y la táctica colectiva ofensiva y la táctica colectiva defensiva. Escuchando esto, seguro que muchas de las personas que nos están oyendo pueden reconocer los distintos modelos que se han venido aplicando en las federaciones deportivas. Es algo que ha impernado tanto que la transmisión del conocimiento de estas federaciones se ha estructurado dentro de estos distintos tipos de técnica, táctica individual y colectiva. Otra de las variantes de los modelos dualistas es el denominado modelo cognitivo cibernético. Este modelo surge como una reacción al modelo reflexológico y aparece a partir de los años 60. En este tipo de planteamientos se produce un cambio en la forma de comprender al individuo y este cambio se produce en base a dos conceptos. Por un lado, influido por la corriente cibernética, se trata al pensamiento y a la memoria como procesos complejos. Se dice que hay una existencia de feedback, una especie de control de lo que ocurre en la producción del movimiento, en los ajustes entre el organismo y el medio, y por lo tanto, la información que vamos recibiendo nos permite modificar los comportamientos posteriores. Por otro lado, identifica las condiciones con las capacidades, con las imágenes, con los conceptos o las decisiones. Todo este modelo cognitivo cibernético está bastante influido por la neurociencia. Uno de los máximos exponentes de este tipo de planteamientos, de este tipo de modelo cognitivo cibernético, son los planteamientos de Frederick Malgo, allá en 1969, y que muchos autores lo consideraban como la primera corriente cognitiva que hay en el estudio de los deportes. Este autor proponía que se diferenciaban tres fases. es la primera la percepción de la situación, la percepción de los estímulos que se plantean que aparecen ante una determinada situación motriz. La segunda fase sería la toma de decisiones en función a los estímulos que se han percibido y por último estaría la ejecución motriz del modelo. Pasemos a ver ahora los modelos estructuralistas. Recordemos que este tipo de modelos son aquellos que consideran que existen unas estructuras, unos elementos comunes que permiten el reconocimiento de situaciones diversas y por lo tanto la transferencia de una situación a otra de una forma coherente a esas estructuras comunes que existen. El primer modelo que vamos a analizar es el modelo propuesto por Claude Bayer en 1992 denominado modelo fenómeno estructuralista del ataque y la defensa. Este modelo en oposición a las corrientes reflexológicas conductistas que hemos hablado anteriormente dicen que la ejecución de una tarea va a estar asentada dentro de una existencia de principios generales comunes y por lo tanto si somos capaces de reconocer esos principios comunes me va a facilitar el aprendizaje y me va a facilitar la transferencia a distintas situaciones. ¿Cuáles pueden ser esos principios generales? Por ejemplo si hablamos de deporte de colaboración con oposición en todos ellos se va a dar la utilización de un espacio libre ya sea en fútbol ya sea en baloncesto ya sea en balonmano ya sea en waterpolo ya sea en rugby estamos buscando un espacio libre para generar una situación de lanzamiento óptima o estamos buscando un espacio libre para poder facilitar la progresión hacia la portería contraria. Si yo reconozco o en la etapa de iniciación de aprendizaje reconozco o asiento bien los elementos para poder reconocer esos espacios libres me será más fácil aprender las situaciones técnico-táticas que me pueden facilitar esa construcción del espacio libre y transferirlo de unas situaciones a otras. Por lo tanto este tipo de planteamientos no quiere caer en el aprendizaje mecanizado de las técnicas supuestamente ideales para realizar un movimiento. No hay que hacer situaciones de aprendizaje acontextualizadas situaciones que no se parezcan a lo que es la práctica real del juego y por lo tanto lo que estamos o lo que está planteando es el introducir dentro del proceso de aprendizaje la reproducción de situaciones similares a las que se va a encontrar en el juego real. Es el aprendiz el jugador el que debe procesar la información que recibe y en función de esa información que recibe es el que tiene que tomar las decisiones no es el entrenador el que le tiene que decir tienes que ejecutar este movimiento ante esta determinada situación. No hay un proceso de estímulo-respuesta único sino que el jugador debe percibir los estímulos que hay y en función de sus capacidades en función de sus aprendizajes en función de la memoria que tenga de situaciones exteriores debe tomar la decisión adecuada. Este tipo de modelo que propone Claude Bayer está basado en la denominada teoría globalista de Teodorescu que planteó en 1965 Este autor puede ser quizá el primero que presentó unos principios generales comunes a distintos tipos de deportes Proponía la división de los elementos comunes en los principios las fases del juego los factores y las formas y lo dividía tanto por ataque y por defensa y vamos a ir analizando ahora cada uno de ellos Dentro de lo que Teodorescu denomina como los principios diferencia entre los principios de ataque y los principios de la defensa y en los principios ofensivos dispone que hay cuatro el primero de ellos sería atacar a la portería al objetivo contrario el segundo es la posesión del balón el tercero es la adaptación del ataque a las situaciones de juego que se producen y el cuarto sería el posicionamiento de los jugadores en el terreno del juego Dentro del ámbito defensivo los principios que existen serían el defender nuestro objetivo nuestra portería nuestra canasta el interceptar la posesión de balón del equipo contrario la adaptación de la defensa de los sistemas de juego defensivo de los movimientos defensivos a los movimientos de ataque el principio de ayuda mutua entre los defensores para colaborar en la oposición a los atacantes y el llevar al contrario a situaciones poco ventajosas para que tenga éxito el ataque llevar al adversario a la situación de límite las fases que distingue desde el punto de vista ofensivo son tres uno el inicio de la posesión del ataque la segunda fase sería el contraataque el transporte rápido de la pelota desde la zona defensiva a la zona de ataque y el posicionamiento el ataque posicional cuando el equipo ya está estructurado posicionado en la situación de ataque las fases desde el punto de vista defensivo también son tres que sería el equilibrio defensivo una vez que pasamos a cumplir funciones defensivas el realizar una distribución de los jugadores de una forma equilibrada el balance defensivo el volver de la zona de ataque a la zona defensiva lo más rápidamente posible y la organización de la defensa no solo hay que volver a la zona defensiva sino que además hay que hacerlo de forma organizada los factores que influyen dentro del ámbito ofensivo sería la circulación de los jugadores y la circulación de balón la calidad y la variedad de la circulación de los jugadores y la circulación de balón es determinante para una buena calidad del ataque la organización del ataque las situaciones que se puedan provocar de superioridad ofensiva y no solo nos estamos refiriendo a las situaciones reglamentarias sino que dentro de una situación de juego el equipo sea capaz de provocar situaciones parciales de superioridad numérica y el ritmo del juego dentro del ámbito defensivo los factores a tener en cuenta serían los desplazamientos defensivos la calidad de esos desplazamientos la capacidad de anticiparse a las acciones ofensivas prever qué tipo de acciones va a realizar de atacante para poder anticiparme a esas acciones y el ritmo de defensa la intensidad de la defensa y esto origina tanto de vista ofensivo como defensivo dos formas una forma más activa más anticipativa una forma más pasiva el profesor Claude Bayer en 1992 plantea una serie de principios generales que han sido muy utilizados en el ámbito de los deportes este tipo de principios tiene una perspectiva didáctica que plantea la división entre ataque y la defensa aunque de una forma correlacionada es decir al principio ofensivo de conservar la pelota lógicamente se correlaciona al principio defensivo de recuperar la pelota y ambos principios modifican el comportamiento del contrario los movimientos que realiza el equipo ofensivo para conservar la pelota van a estar condicionados por los movimientos que realiza el equipo defensivo para recuperar la pelota el segundo principio general ofensivo sería la progresión de los jugadores y el transporte del móvil hacia el objetivo contrario el objetivo situado en el campo contrario por otro lado en contraposición la defensa lo que va a intentar es dificultar esa progresión de los jugadores y el móvil hacia su propio objetivo y en el caso de no conseguirlo lo que intenta es proteger la portería dificultar que el lanzamiento a portería se haga de la forma menos ventajosa para el equipo contrario y así evitarlo en la conseguencia de los tantos que sería el tercer objetivo ofensivo el conseguir la puntuación en el objetivo contrario en el campo contrario los distintos elementos que el profesor Claude Bayer establece como la estructura de los deportes de equipo los deportes colectivos serían seis por un lado está la pelota la pelota me puede condicionar el tipo de actuación por ejemplo en el caso del rugby o en el caso de un deporte concreto el mayor o menor tamaño de la pelota en función de la edad también puede modificar la mejor o menor adaptación o manejo del móvil el terreno de juego los distintos elementos que conforman el terreno de juego las líneas el uso de ese terreno de juego las porterías o el objetivo contrario porterías canasta el reglamento el conjunto de normas que me permite relacionarme con mis compañeros y oponer resistencia o poner confrontación a los contrarios mi relación con los compañeros y mi relación con los adversarios un segundo modelo estructuralista es el modelo de la prasiología matriz cuyo máximo exponente es Pierre Parlebas este autor o esta corriente desde el punto de vista estructuralista es decir desde el punto de vista de que hay elementos comunes que nos permite reconocer el juego lo que intenta es diferenciar lo que denomina la lógica interna y la lógica externa de la acción del juego por lógica interna entiende lo que denominan los universales ludomotores es decir los elementos de la estructura que componen la estructura objetiva del juego por lógica externa entiende lo que se denomina la estructura subjetiva del juego vamos a pasar a ver ahora cuáles son los universales ludomotores y de esta forma entenderemos lo que es la estructura objetiva del juego existen siete universales ludomotores el primero de ellos es lo que denomina la comunicación motriz la comunicación motriz puede tener dos tipos la comunicación o cooperación positiva y la contra comunicación o oposición la comunicación motriz es la interacción que se produce en los dispositivos sociomotores cuando se produce movimiento entre los jugadores o los participantes de un partido se produce una interacción que provoca continuos reajustes y eso es lo que se establece como comunicación motriz cuando esa comunicación motriz se realiza entre los miembros de un equipo se denomina comunicación o cooperación positiva cuando yo hago un desmarque estoy haciendo una comunicación motriz al compañero que tiene la posición de valor para que para obtener como un punto de apoyo cuando se establece la comunicación entre los adversarios un jugador y los adversarios un equipo de los adversarios se denomina que es la contra comunicación motriz o oposición cuando yo voy a hacer un movimiento para realizar el lanzamiento estoy ofreciendo una comunicación una contra comunicación al adversario de que voy a lanzar y otro pondrá sus movimientos para evitar ese lanzamiento el segundo universal rudomotor sería la interacción de marca la interacción de marca la define Pierre Parlebach como la interacción motriz que da al equipo que la realiza una ventaja en el mercador en el marcador o en el recitado es la acción que nos conduce a conseguir un punto o conseguir un objetivo una canasta el realizar una situación que me da una ventaja positiva en el marcador el planteo final sería lo que se denomina el sistema de resultados que al final designa quien es el ganador o el perdedor de una confrontación en el cuarto punto tenemos el denominado rol estratégico socio-motor el rol estratégico socio-motor es el conjunto de obligaciones derechos y deberes que está delimitado por el reglamento y que cada jugador tiene especificado en función del rol que ocupe determina las posibilidades de acción dentro del campo por lo tanto no es que asimilemos los puestos específicos a los roles sino lo que se puede hacer en función de determinadas situaciones en el campo por ejemplo en el caso del balonmano el rol del portero tiene unas obligaciones unos derechos unos deberes que no tiene el jugador de campo es el único que puede intervenir que puede actuar dentro del de asimetro por lo tanto el reglamento le asigna para el jugador que está como portero las capacidades de desplazarse libremente dentro del área de la portería de no cometer pasos etcétera sin embargo si ese mismo jugador el portero sale del terreno del área de portería y se incorpora al terreno del juego ya se comporta con las mismas obligaciones derechos y deberes que un jugador de campo puede cometer pasos puede cometer dobles etcétera el rol del jugador atacante con balón el rol del jugador atacante sin balón el rol del jugador defensor ante el atacante con balón el rol del jugador defensor ante el atacante sin balón ¿por qué decimos que hay esos cuatro? por ejemplo en el caso ofensivo hemos diferenciado el atacante con balón y el atacante sin balón el atacante con balón el reglamento le marca los derechos y deberes y obligaciones que tiene no puede dar más de tres pasos sin botar el balón es el único que tiene la capacidad de marcar gol no puede utilizar el bote coger el balón adaptarlo y volver a botar y sin embargo el atacante sin balón no puede no tiene el derecho de meter gol pero puede constituirse pues un punto de apoyo de marques realizar bloqueos etcétera lo mismo ocurre desde el punto de vista defensivo el blocaje en el caso del balón mano lo puede hacer el bloqueje en la interceptación del lanzamiento lo puede hacer el jugador defensor ante el jugador con balón la desposesión de balón la puede hacer el jugador defensor ante el jugador atacante con balón por lo tanto el jugador defensor ante el atacante sin balón no puede hacer el bloqueje y puede hacer o tiene otras funciones defensivas como puede ser el control defensivo o como puede ser el seguimiento a distancia además del rol estratégico sociomotor tenemos el subrol estratégico sociomotor el subrol estratégico es el conjunto de acciones motrices que están relacionadas con un determinado rol concreto y que determinan la interacción que se va a establecer entre los distintos compañeros y los adversarios esto es lo que incluye las denominadas conductas de decisión y representan la unidad básica de la estrategia motriz el pasar el interceptar el situarme de una determinada manera todo eso son acciones motrices que están relacionadas con el rol en concreto jugador con balón jugador sin balón los roles que hemos visto anteriormente en último lugar tenemos el código gestémico el código gestémico los gestemas son los gestos que se usan para transmitir una determinada información no se utiliza la palabra sino que se utiliza un gesto no es movimiento sino que se utiliza un gesto para que nos entendamos por ejemplo cuando vamos a marcar una determinada jugada y se levanta el puño se cierra la mano se hace un gesto estamos haciendo un gesto para transmitir una información sin utilizar la palabra y no hay movimiento y por último el código prasémico el prasema es un acto motor que tiene significación y que determina la acción estratégica de los jugadores a partir de estos universales ludomotores se establece la denominada estructura estática o estructura dinámica del juego Hernández Moreno dice que la estructura estática es la estructura que ofrece las condiciones objetivas para la práctica del deporte aquello que es objetivo como puede ser el reglamento el reglamento es algo que está tipificado y por lo tanto es objetivo otra cosa es la aplicación del reglamento la técnica la correcta ejecución técnica también es algo que es tiene un marcado carácter objetivo el espacio la distribución del espacio las líneas que delimitan el terreno del juego el tiempo de cada una de las partes que se vaya a jugar durante el partido y la comunicación directa la comunicación y la contracomunicación y la comunicación indirecta dentro de la comunicación indirecta estaríamos hablando de los gestes más y los prasem en segundo lugar el profesor Hernández Moreno lo que el profesor Hernández Moreno denomina la estructura dinámica es el uso que hacen los participantes de la estructura y conforma la especificidad en la especificidad del juego forma parte de esta estructura dinámica lo que se denomina la estrategia que lógicamente va a implicar la toma de decisión y la ejecución y los diversos subroles estratégicos que se puedan desarrollar dentro del modelo prasiológico el concepto de estrategia motriz que plantea Parlebas en el 2001 se entiende como la aplicación sobre el terreno de juego de un plan de acción individual o colectivo con el objetivo de resolver la tarea propuesta por una situación motriz determinada esta estrategia tiene dos fases un primer nivel de representación en el cual la regla de conducta establecida por el jugador antes del partido se hace realizando considerando las distintas posibilidades de la situación que se pueden plantear y las consecuencias que pueden aparecer por lo tanto es un plan de acción predeterminado que prevé distintas posibles respuestas el segundo nivel el nivel de ejecución consiste en la aplicación motriz de esas reglas de conducta organizadas en el nivel de representación es la realización corporal de las conductas que previamente nos hemos representado y el último modelo estructuralista que vamos a ver es el modelo propuesto por Javier San Pedro en 1999 el denominado modelo ecológico este modelo está basado en el conductivismo y está dentro del denominado paradigma teórico ecológico interdisciplinar tiene una base sistémica e integral y el núcleo fundamental de este modelo es la competición lo que propone este modelo es que las capacidades de la inteligencia motriz de cada deportista se pueden desarrollar desde una perspectiva cognitiva esta capacidad de inteligencia motriz está integrada por una serie de capacidades parciales la primera de ellas es la denominada capacidad motora esta capacidad motora sería la unión de las capacidades condicionales más las capacidades coordinativas el segundo nivel sería la capacidad inteligente del juego que sería la simbiosis entre la capacidad motora más la capacidad cognitiva es decir la suma de las capacidades condicionales y capacidad coordinativa más la capacidad cognitiva y por último la capacidad deportiva total que sería la suma de todas las capacidades anteriormente nombradas interrelacionadas entre sí este modelo plantea que las distintas capacidades que se pueden desarrollar dentro del ámbito deportivo afectan claramente al rendimiento obtenido en el juego cada una de las capacidades se interrelaciona de forma constante con las otras capacidades y de una forma variable durante el desarrollo del juego por lo tanto podemos decir que la capacidad técnica la capacidad cognitiva está interrelacionada con la capacidad de competición con la capacidad estratégica con la motivación todas están influenciadas todas están interrelacionadas la correcta interpretación de cada una de esas capacidades me permite mejorar mi rendimiento por capacidad técnica se entiende lo que es la capacidad coordinativa por la capacidad táctica sería la capacidad de tomar decisiones en un momento concreto en el instante por la capacidad estratégica se entendería la capacidad de prever o de tomar las decisiones previas correctas de anticipar la respuesta por capacidad de motivación sería la capacidad psicológica del jugador capacidad de competición es la capacidad competitiva el saber competir el saber está en determinados momentos de la competición y por capacidad física entendemos la capacidad condicional ¡ay! de vez CC por Antarctica Films Argentina